Con motivo de las festividades a celebrarse en la ciudad de Nuevo Laredo, este viernes 17 de febrero llegará a la ciudad fronteriza el alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, para la firma de un convenio de trabajo en el desarrollo económico, empleo y turismo de ambas ciudades. El presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, destacó la importancia de establecer la cercanía y el trabajo en equipo con alcaldes de diferentes municipios del estado, en este caso el de la ciudad de Madero, con el interés de colaborar y llevar a cabo una mesa de trabajo en la que se establezcan puntos clave para el fortalecimiento de ambas ciudades.